Yo soy Alejandra Santillano Ortiz, soy parte del colectivo Yasunidos y también de la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias del Ecuador. Ganamos en la consulta el 20 de agosto del 2023 del pueblo ecuatoriano, un 60% del pueblo ecuatoriano votó a favor de dejar el petróleo en el bloque 43 del Yasuní bajo tierra. En efecto, es una de las, digamos, más importantes consultas que se han hecho no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Es una de las pocas consultas nacionales con carácter vinculante, ¿no es cierto?, que sale desde abajo, desde el pueblo, ¿no?, que no sale desde los gobiernos ni de ningún gobierno de turno, sino como una consulta que fue propuesta desde abajo y desde el pueblo y que define algo determinante, sobre todo para un país como el Ecuador, que básicamente ha organizado gran parte de su economía en torno a la extracción de petróleo, ¿no? Entonces, digamos, es una consulta sin precedentes en el Ecuador y sin duda sin precedentes en, digamos, varios de los espacios a nivel internacional. Y que además nosotros creemos que en un contexto de cambio climático, de deterioro de las condiciones ecológicas del planeta y donde está puesta en duda, digamos, la propia existencia de la vida, ¿no? Una consulta como esta permite, digamos, recuperar un debate y plantearnos la importancia de la defensa y el cuidado de la vida humana, pero también no humana, es decir, de todo aquello que habilita la vida, ¿no? Creo que esta consulta, además, es importante reconocer, es una especie de minga, de gran suma de voluntades, ¿no?, individuales y colectivas, desde el movimiento indígena y la Conaye, que se sumó con todas sus estructuras, con los diferentes espacios, digamos, campesinos, que fueron además centrales, porque ellos están viviendo, digamos, de manera directa y determinante, ¿no es cierto?, el deterioro, digamos, de sus propias condiciones de agua, de sequías y demás, producto del cambio climático, ¿no es cierto?, Eso que aparecen como fenómenos naturales, en realidad son fenómenos producidos por la sociedad y por la sociedad capitalista, y es definitivamente el movimiento campesino e indígena el que entregó muchos de los elementos para que nosotros podamos levantar una campaña, sin duda, también es llamativo y determinante la posibilidad de que otros espacios, inclusive espacios urbanos, populares, como los que, digamos, se desenvolvieron en Guayaquil, ¿no?, o sea, la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas, la Coordinadora del Noreste, etc., Y las comunidades, ¿no es cierto?, de jóvenes empobrecidos y precarizados, que son los que justamente ahora están viviendo la instalación de la guerra en sus territorios, son los que llevaron adelante también el tema de la consulta, sin duda, los barros, los estudiantes, las mujeres, en general, yo creo que fue una confluencia de actores, ¿no es cierto?, y de apuestas por el sostenimiento de la vida, quizás defender un candidato o una candidata no nos llame demasiado la atención con este sistema tan tenaz, y en donde ya perdimos credibilidad de esa forma de hacer política, pero quizás el Yasuní fue un consenso que nos permitió organizarnos en torno a algo que sí era verdaderamente importante, que es la defensa de la vida para ahora, pero también para las futuras generaciones, y en ese contexto, digamos, nos parece terrible, lamentable, dolorosísimo, y nos llena también como de preocupación, ¿no es cierto?, que en los últimos días, a nombre de este consenso por la guerra, ¿no es cierto?, en donde nos piden que arrimemos todos del hombro, ¿no es cierto?, pero no los bancos, todas las empresas, solamente el pueblo ecuatoriano, y en donde están tratando de meternos paquetazos con la subida del impuesto al valor agregado, pero también están intentando, digamos, alguna entrada para que el resto de grupos económicos, que son los que siempre han ganado, ¿no es cierto?, y que son los que se favorecen de ese modelo extractivista, porque eso les permite no pagar impuestos, ni, digamos, contribuir con el país como deberían, ¿no es cierto?, sigan ganando, ¿no? Entonces, en ese contexto y en el consenso de la guerra es llamativo y es dolorosísimo ver cómo las élites nuevamente están esperando que la crisis y que el financiamiento de la guerra la paguemos los más, digamos, los sectores más empobrecidos, los movimientos sociales, el tejido organizativo, los campesinos y campesinas, el joven que no tiene empleo en la isla Trinitaria, en Montesinaí, ¿no?, y además de ese paquetazo, la otra salida de las élites siempre es la destrucción de la naturaleza, ¿no? Entonces, las voces de los últimos días, tanto de algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana como del Partido Social Cristiano, se han organizado en términos de plantear una moratoria, es decir, que la consulta del Yasuní no tenga efecto inmediato, como les establece la Corte Constitucional, es decir, que no haya un retiro progresivo de las empresas petroleras y del retiro de los pozos petroleros en el bloque 43, y que dejemos de eso hasta que, este, digamos, podamos financiar el Estado, y la otra propuesta es meter una pregunta a la consulta de Novoa, que quiere nuevamente otro gobierno más, que quiere llevarnos a una consulta desde arriba, ¿no es cierto?, preguntándole cosas al pueblo ecuatoriano que no son, digamos, no son determinantes para el mejoramiento de su calidad de vida, ¿no? Entonces, es para nosotros sumamente preocupante como Yasunidos, pero también creo que es una preocupación de todo ese tejido organizado que se levantó y se organizó en torno al Yasuní, que ahora, ¿no es cierto?, las fuerzas políticas, en este pacto de gobernabilidad, y las élites estén tratando de hambrear al pueblo, de precarizarlo más, pero también de destruir la naturaleza, ¿no? Nos parece que esa deriva autoritaria claramente extractivista de este consenso de que el petróleo es lo único que puede salvarnos, deja intocados, ¿no es cierto?, los intereses de los bancos, de las empresas que siguen ganando y que deberían ser los que contribuyen en este momento, digamos, con el financiamiento del Estado, es decir, estamos hablando de que son empresas que evaden impuestos, estamos hablando de que aumentan sus utilidades, ¿no es cierto?, los bancos y el sector exportador y, digamos, aumenta sus utilidades a costa del trabajo del pueblo ecuatoriano y a costa del deterioro de la naturaleza y de las fuentes de agua, de vida, etc., ¿no? Eso es lo que nos preocupa y creemos que es importante que todas las organizaciones, y ese es un llamado, una invitación, a que todas las personas que defendemos, no solamente el Yasuní, sino la voluntad popular de un ejercicio democrático que nos tomó 10 años de superar los obstáculos del Estado, no sea ahora, ¿no es cierto?, un elemento y una moneda de cambio del pacto de gobernabilidad de las élites y de las empresas y las fuerzas políticas. Recordemos, digamos, que la Corte Constitucional establece un dictamen que es muy claro y es la salida progresiva de las empresas petroleras y de el desarme, digamos, de los pozos petroleros y de toda la infraestructura en el bloque 43. Lo establece la Corte Constitucional y al decir progresivo, quiere decir que no se puede hacer en dos días, tiene que ser una cosa planificada y el Estado tiene que presentar un plan y Petroecuador tiene que lanzarle al país y a la sociedad un plan de cómo van a retirarse del bloque 43. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que el gobierno de Lazo le pasó la pelotita al gobierno de Novoa y hasta ahora ese plan no comienza y estamos ya en enero y el plazo se termina en agosto. Ahora los voceros del gobierno han salido a decir que es imposible cumplir el plan, pero claro, es imposible cuando no lo llevan a cabo. Y la Corte fue determinante y no fue determinante en el sentido de que a la Corte no se le ocurrió por sí sola pensar en esto. Petroecuador fue consultado de manera técnica para esta resolución de la Corte. Es una burla para el pueblo ecuatoriano, es una burla para la democracia, que a estas alturas pretendan desconocer la voluntad popular. Es como que desconociéramos que Novoa ganó las elecciones. Es como que desconociéramos que en un momento determinado Rafael Correa ganó las elecciones. No podemos desconocer el bandato popular porque básicamente entonces quienes ponen las reglas de fuego lo hacen como un ejercicio de poder de facto, pasándose por encima al pueblo ecuatoriano. O sea, eso es una cosa a los empresarios que tanto les preocupa la seguridad jurídica de este país y que tanto defienden a las empresas transnacionales. Bueno, medidas como esta que ponen en duda la voluntad popular, ¿no es cierto?, son principalmente las medidas que ponen en alerta al conjunto de intentos de inversiones internacionales en un país en donde no hay garantías jurídicas. Tú puedes invertir y que luego alguien te cambie las reglas del juego porque sí, porque decidieron, porque a los señores les pareció que eso era lo que tenía que hacerse. Y en donde nosotros hemos planteado más de 10 propuestas, digamos, colectivo y asunidos con el conjunto de organizaciones, hemos planteado 10 propuestas. Quitar las exenciones tributarias, ¿no es cierto?, en su gran mayoría a las empresas transnacionales y los 110 grupos de empresarios que más ganan con, digamos, en el país. Segundo, ¿no es cierto?, transformar el sistema de dependencia de los hidrocarburos y pasar a una discusión sobre el tema eléctrico en el transporte. Tercero, cobrarles a las telefonías transnacionales los impuestos que no se están pagando. Cuarto, tener una política de evasión de impuestos frente al tema, sobre todo de los grandes empresarios que no están pagando sus impuestos y a los cuales, además, no solamente que no pagan, sino que se les condona deudas, como lo que acabamos de ver en este gobierno, que hay una condonación masiva tributaria a los sectores más grandes, ¿no es cierto?, Cinco, para nosotros es fundamental pensar, ahora sí, y esa era la propuesta de Yasuní, que podamos entrar a una discusión seria acerca de cómo, ¿no es cierto?, el modelo extractivista no le saca al país de un modelo de desigualdad territorial, de contaminación, ¿no es cierto?, y de dependencia de la causa principal del cambio climático. Es decir, en este momento lo que deberíamos estar haciendo como sociedad es discutir, ¿no es cierto?, cuál es el modelo que queremos usar. Nunca ha habido ningún gobierno en los últimos 40 años que se ha lanzado con una propuesta, por ejemplo, para defensa del campesinado, de todas las iniciativas y de la perspectiva agroecológica, de todas las discusiones que vienen llevando a cabo, ¿no es cierto?, desde las ferias agroecológicas, pasando por los colectivos, las organizaciones en territorio, el movimiento campesino, el movimiento indígena, Montuvio, etc., que podrían ser el sustento, digamos, de la economía ecuatoriana, ¿no? Mientras sigamos dependiendo del petróleo o de la minería, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir reproduciendo el mismo modelo desigual, ¿no es cierto?, que genera empobrecimiento y que no resuelve los grandes problemas de este país, porque es un modelo que permite que los sectores más pudientes sean los que acumulen a costa de la naturaleza, ¿no es cierto?, y a costa de la vida, de todo aquello que permite la vida, o sea, finalmente el movimiento campesino sabemos que, y sobre todo cuando es agroecológico, que enfríe el planeta, esa debería ser la opción del Ecuador, esa debería ser una de las opciones centrales de cualquier propuesta alternativa y no seguir consumiendo hidrocarburos como si no hubiera mañana. Otra de las cosas tiene que ver con el turismo, ¿no? Hay una discusión en relación al tema del turismo y de formas que no impliquen empresas transnacionales o empresas o formas de turismo que, donde unos acumulen, hay varias experiencias en Ecuador en donde el turismo puede ser una opción, digamos, que genere renta y que genere riqueza al territorio en su conjunto de maneras menos desiguales, ¿no?, sin duda de lo que hace el petróleo. Todo lo que genera, por ejemplo, el empleo agrario o el empleo vinculado al turismo es mucho mayor que lo que generan las empresas petroleras, y eso es una cosa que es absolutamente central. Pero en este momento que nos están hablando del consenso de la guerra, lo que nosotros creemos que es fundamental es que los impuestos de los más ricos sean cobrados, ¿no es cierto?, que los más ricos sean los que arrimen el hombro y no el pueblo ecuatoriano ni la naturaleza, y en tercer lugar que se respete, ¿no es cierto?, la voluntad popular y que no se pase por encima es una burla y es un atropello al pueblo ecuatoriano. Mi voto se respeta. Nosotros creemos que es fundamental. Invitamos a todas las personas a que etiqueten a sus asambleístas de territorio, a sus propias organizaciones, en general al gobierno de Daniel Novoa, a las fuerzas políticas que se han pronunciado en contra de la consulta, como la RC, el Partido Social Cristiano y otras fuerzas y otros espacios, que puedan subir, ¿no es cierto?, videos clarísimos diciendo por qué es importante defender, ¿no es cierto?, el resultado de la consulta por el Yasuní, y digamos con este hashtag que hemos clavado, mi voto se respeta. Creemos que de aquí en adelante las siguientes acciones van a implicar justamente mostrar que no es un colectivo el que está hablando, sino son organizaciones enteras, un tejido organizado, porque esta consulta no es de Yasuníos, esta consulta es del pueblo ecuatoriano, esta consulta es de todas las personas que creemos profundamente en la necesidad de un cambio del modelo y que creemos profundamente en la defensa de la vida frente a la lógica de la muerte y frente a la lógica de la guerra. Estamos cansados de que en el Ecuador, ¿no es cierto?, las élites cuando hablan de crisis siempre están pensando en que la crisis debemos pagar los sectores más empobrecidos, los sectores medios, los sectores y la clase trabajadora. Estamos hartos, ¿no es cierto?, de que en este momento, con este consenso por la guerra y esta financiarización de la guerra y de la militarización, lo que se pretenda es desconocer la voluntad popular de la consulta por el Yasuní que tuvimos como ecuatorianos y ecuatorianas el 20 de agosto del 2023. Estamos hartos de que eso ocurra y estamos haciendo un llamado y una exigencia para que todos los asambleístas y todas las fuerzas políticas respeten la voluntad del pueblo. Mi voto se respeta.